... ... ... 100 años ... ... ... ... Ya no. Y ahora los que vienen más atrás, menos, menos. Y luego con todo eso, pandemia y así de nuevo. Se están muriendo a todos. A otra gente también dan ganas. Y ahorita ya es la pandemia. Más allá, quién sabe cuántas pandemias van a seguir. Está mutando el virus. Sí, ya mutó. Ya va la tercera mutación y va a seguir mutando. Pero con la medicina, ¿hay forma de erradicar y levantar las defensas? Con la medicina ancestral. Sí, solo eso. Porque ya de patente, ya no. No, ha habido mucha gente declarada, ya declarada positiva y viene a nuestro espacio a sanarse. Y se acumula. Con medicina natural. Sí, con naturaleza. Sí. Entonces... ¿Qué? 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 ¿Salimos acá? ¿No puede ir? ¿No puede ir? ¿No puede ir? ¿No puede ir? ¿Ya o no? ¿No puede ir?